¿Qué es la Securitas Direct? Actualmente tenemos 1.400.000 clientes, lo que nos hace líderes en nuestro segmento de mercado. Ofrecemos servicios de seguridad a nuestros clientes a través de nuestra línea de productos Verisur. Tenemos alrededor de 6.000 empleados en Europa y alrededor de 180 delegaciones en todo el territorio europeo. Securitas Direct tiene dos estructuras fundamentales de atención al cliente. Por un lado, la estructura de marketing y por otro lado, la estructura de atención al cliente, Customer Care y Monitoring Station. Ambas estructuras están en paralelo y están replicadas en todos los países que llevamos. En total, engolgamos alrededor de 1.800 usuarios concurrentes en nuestros call centers entre todos los países. Y nuestro servicio es altamente crítico, ya que tenemos una provisión de servicio de 24 por 7, en los cuales la alta disponibilidad es un factor importante. Y actualmente estamos con un nivel de llamadas de alrededor de 40 millones de llamadas anuales, de las cuales grabamos 23 millones. Securitas Direct opera dentro de un mercado regulado. Existen leyes que nos obligan a grabar todas las conversaciones que se hacen dentro del centro de atención de alarmas y eso fue uno de los drivers iniciales para instalar un sistema grabador. Cuando vimos la oferta que había en el mercado de estos sistemas grabadores, vimos que Verin nos ofrecía una solución que no solamente era un sistema de grabación, sino era una suite completa de soluciones de contact center. Esos fueron los drivers fundamentales de elección de la herramienta. Cuando empezamos a utilizar las funcionalidades básicas de este sistema y a implantar un sistema de calidad dentro de Securitas Direct, nos dimos cuenta que el sistema en sí mismo debía ser completado para darnos un valor añadido que hasta el momento no teníamos. Resolvíamos las llamadas en base a fuerza bruta. Y empezamos a darnos cuenta de las llamadas que funcionaban mejor y la atención que dábamos mejor y la atención que era mejorable. Por eso empezamos a buscar dentro de la suite de Verin y nos dimos cuenta de la herramienta de speech analytics. Analizamos esta herramienta y vimos que era uno de los factores fundamentales que teníamos que implantar para mejorar nuestra atención al cliente y el análisis de la calidad del servicio que prestábamos. La información en Securitas Direct la compartimos a dos niveles. Una a través de un cuadro de mando en el que plasmamos los grandes tópicos, las grandes áreas en las que de alguna manera tenemos que seguir mejorando con nuestros clientes y ahí ya tienen acceso todas las personas que forman parte de la compañía. La segunda manera que tenemos de compartir información es a través de informes de calidad de auditorías periódicas que hacemos a departamentos. Esos informes los entregamos a los departamentos de cara a que puedan valorar y considerar tomar acciones de mejora de cara a sus clientes. Gracias a Speech Analytics identificamos un tipo de llamada que en nuestra opinión estaba teniendo una duración excesiva. Hicimos los estudios oportunos e identificamos que podíamos mejorar ese proceso. Redujimos el tiempo de esas llamadas de 6 a 4 minutos con lo cual conseguimos un ahorro y una eficiencia para la compañía y también para el cliente un proceso mucho más fácil y lógicamente un ahorro también en su llamada. Uno de los beneficios más tangibles y que más nos han sorprendido en el uso de esta herramienta es que hemos sido capaces de poner voz a lo que el cliente dice descartando subjetividad y descartando interpretaciones acerca de lo que hemos podido entender que el cliente nos está diciendo. Securitas Direct escogió la solución de Berín y a Berín como partner para desarrollar todo el servicio de Contact Center ya que era el único producto que en ese momento se adaptaba a toda la infraestructura heterogénea que teníamos en el año 2006. En ese momento estábamos migrando de la telefonía convencional a la telefonía IP, ambas convivían, teníamos dos CTIs diferentes y de diferentes fabricantes funcionando y tres PBX de tres líderes del mercado funcionando. Aunque íbamos a converger una infraestructura común, era fundamental que durante el periodo de un año o año y medio la solución de grabación y la solución de Speech Analytics funcionarán y se integrarán con todo el abanico de productos y fabricantes que teníamos. Tanto en la implantación de Impact 360 como en la implantación de Speech Analytics, Berín ha sido para Securitas Direct más que un proveedor de tecnología. Han entendido perfectamente las necesidades de negocio, han adaptado la solución a las necesidades puntuales que teníamos y nos han ayudado a crecer dentro de la suite ofreciendo soluciones completas que se adaptaban perfectamente a nuestras necesidades. Los colaboradores de Berín en España, Cold War y Novantas, han estado a la altura de las circunstancias, han liderado los proyectos exitosamente y tenían un grado de formación muy elevado dentro de los productos. Estoy altamente satisfecho de la decisión que tomamos en el año 2006 de ligarnos a Berín en un partnership para crecer en productos y soluciones dentro del mundo del contact center. Las herramientas son altamente estables, de fácil implementación, soportan infraestructuras heterogéneas y dispersas en múltiples países. Recomendaría a todas las empresas que quieran conocer lo que realmente piensa su cliente que integre la solución Speech Analytics de Berín en sus sistemas. Nosotros estamos realmente satisfechos. Recomiendo esta opción a todos los CIOs que tengan una problemática compleja que resolver dentro del mundo del contact center y necesiten soluciones sólidas y estables para crecer. Gracias. 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 Gracias.